1, 2, 3 2, 3, 4 Y en el Facebook tienes otra relación Como no quise por inbox reclamarte Mejor subiré a YouTube esta canción Cerré mi cuenta por vivir feliz contigo Y eliminé a las viejas que te caían mal Por tu culpa fui perdiendo a mis amigos Y a mis estados ya nadie les daba like A veces yo muy cerquita de las teclas Las de mi laptop no quiero que pienses mal Y yo quisiera que en el Twitter me siguieras Aunque sé casi ni le entiendo la verdad Un eco nuevo ilimitado me acompaña Mi cuenta nueva muy distinta a las demás Tengo una foto de perfil con otra vieja Y ahora ya nunca me volverás a estoquear Y ahora ya nunca me volverás a estoquear Y ahora ya nunca me volverás a estoquear